Hola, soy el Cenor Bolainas y solo quiero que se suscriban para más videos. Ustedes tienen que rematar el naco, güey. Voy a rematarlo. Güey, yo me mando a matar por tu puta culpa. Escala, pendejo en esos nactos, güey. ¡Va por ahí, va por ahí! Escaneo. ¡Lando el trío nates! ¡Oh, piker tiene que seguir! ¡Granade, granade, granade, granade! ¡Muerto uno, muerto uno! ¡Qué fácil es este perro! ¡Muy fácil, la exorcita! Muy fácil. ¿A poco una vez rankeé con Enemigo y Spectre al mismo tiempo, güey? ¡Neta! Ni me acuerdo, güey, la neta. Tanta gente viene. ¡Gracias, ProNub, por eso todo! Creo que nos va ganando o vamos ganando. ¡Gracias! Cautic no tiene arma. No, no, me meto, güey. ¡Oh, me voy a meter! Es que ahí afuera, güey. No puede ser que me meto un arma. No, no tiene arma. No, abajo si tiene arma, güey. ¿Rotles ir? ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! there's got to be something that we have in our settings that Deeds doesn't or some shit for why we crash I don't know I don't even have anything I repaired in the game yesterday too and it didn't fix it I'm laying a bottom here I'm like really laggy like really fucking laggy punch it through a gun crack crack at fire you have to get him I don't have a gun El Coutinho no tiene arma No, abajo sí tiene arma Bajo, bajo, bajo Una balanza Una balanza literal No, trae doble arma Trae doble arma Trae doble arma F*** He shot my trap again I think the f*** over here He's gonna be fighting a different team actually Nah, I think it's the same team Man, I didn't even get a gun I should've jumped down I went in with these He's literally at the 30 of life, but he's at the double arma There's my door more than my door I passed the bot With the... I'm gonna die Because they're there No, no, Max, come here We have to go to Bunker Well, they're here for the next ring Oh, stupid But the Reven is safe Well, there's a chance With that one I'm laughing at the Anomalete No, they're here They might have to go to the third party Maybe they're gonna start playing But they're here in the case It's exactly why they're here It's here This one is from the house Still, the most humble We're here He's the most humble We're here Lounge They came out Can they go to Lounge? No No No, ellos cayeron ahí, un sifón en... allá, güey. Ahí venían. Va, va, va. Voy a ver si no hay nadie. No se había looteado, güey. Ah, no, sí, está abierto, güey. Puta, seche, mirada. Top 5... ...mujidas de tripas más grandes, bro. Me voy a dom, güey. También hay que craftear. Dale, voy contigo. Puta, Revenant está embriado. No. Craftearlo de revés y agarra los materiales de aquí, güey. Más cercanos son ellos. Güey, tenemos que ganarla, güey. Me acaban de apostar en el chat. Que si la ganamos... ...mil bits. Están disparándome. ¿Te dijeron? Simón. Tocca sacar... No hay que pelear, güey. Pa' la comida, güey. Pa' la cena. Tiene un puta equipo, güey. Te leo, Vicu, ni voy. Llegó, llegó. Está aquí, está aquí, no solo, güey. Ahí lo marqué, está libre. Quédense en la casa, güey. Les peleamos. No lo veo ni ahora mismo. Está en el fuego de algún lugar. Está corriendo. Está corriendo a la izquierda ahora. Traca. No, le dije mi madre, no está en la casa. Seguimos pinические explosiones cuando empezaron a la izquierda. Todo bien, estamos buscando mucha piedad ahora mismo. Ya. Dymo en la izquierda. La izquierda está ahí. Mucha piedad ahí tienes que eliminar. Dejame en casa sola Para arriba Como 16 en la caja Llego su compañero y su compañero Llego su mierda Llego su mierda Llego su mierda Maté uno pero tengo aquí una Una valla Aquí está aquí el tercero Puto hambriado güey hay puro puto Hambriado aquí o que güey Drop 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 I'm watching right side Alex He's on the mobile I'm on the back wall I'm on the back wall I'm going to jump down Fuck man He's on the side How many on you? There's just two there's it's Might be another team Go for him He's on the side He's on the side There's 4 Ay cabrón I'm on the side Come on I had a proler dorado I had a proler dorado Proler dorado Try it I have it Are they all inside? Yeah yeah they're inside Come comes Yeah He came up a lot closer bro Bro I didn't even hear him come up I needed the comms I left again Yeah I did too I'm gonna put blood on Ay Ay Who were they too People No he's dead man Run 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 auer We got two You were supposed to enter bulging The fight was also Pros There's down 2 teams in prolers Let's go So hot ¿Y los de sifón? Los de TMPR y el segundo equipo es Complexity Trae en sear eh, tienes que correr full de huevo Hijo de su perra Ese güey no falla balas, yo nomas digo que cúrete bien wey Porque es que se fue hasta el techo wey Si pues trae charrea con mira por 10 creo Ya mamaste wey, ese güey no falla balas Ayyyy, se la atacó el culando Sigue sigue sigue, igual son manos de cerca, no te van a acercar wey, corre ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde está mi bridge? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cierto? ¿Para qué? Just a moment, crafting Uh, right side of the ship Trae en serio güey No mames, si es cierto güey Con bien culo güey, nunca se hace en el K güey Tañal whacko Porno. S*** Estabaniedy bien Tu no 종as Elşire El, 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 el El bambin Who is that? ¿Dónde está el top, si estás en mi narco? No, es en mí Si, el que me mató fue el otro de atrás wey, el monsoon wey Me pegó 124 con el char rifle monsoon wey, y luego 84 Es que este carro no falla wey No falla wey con los char rifles wey No falla wey